No te preocupes, te quedan los mexicanos como clientes. Ahora llévate a los muertos. ¿A dónde los llevo? Hará falta abrir otro cementerio. Pues no creas que sería mal negocio si consigues que te paguen por adelantado, claro. ¿Y el mayor Jackson? También. Le he dejado irse. ¿Por qué? Porque de momento le necesito vivo. No le ha llegado su hora todavía. Si me hubieran dicho que iba a acabar aquí como enterrador y sin paga. Claro que mejor se está afuera que dentro, qué caramba. ¿Algún amigo tuyo? Una parte de mi vida. Quizá lo único que de verdad tenía importancia. ¿La mataron los hombres de Jackson? Sí, me la mataron. ¿Y dónde estabas tú para no poder impedirlo? Lejos, viejo. Demasiado lejos. Vamos a hacer cosas. Vamos al burger. Vamos al burger.